Bien, ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? Aquí está Dani Fayer, y estamos en un video de Doki Doki, el libro de Tortura, yay. Perdón por no haber estado subiendo un video antes, es que, no sé, no era nada, simplemente, no sé, no tenía ideas de hacer. Además el Steam no se cargaba, como era mayor, bueno, tampoco. Estábamos aquí, le voy a mostrar ya el, el, nuestro programa, a Mónica, pero ahora vamos con Sayori. Yo ahora ya pensé todo lo que pasa, así que les voy a dar todo una clase de resumen, ¿ok? Oh mi Dios, es tan buena Dani, la amo, especialmente el programa de ayer, y si no era para ti. Ay, tú eres muy honesta, no, no, pero en serio, voy a poner esto a mi pared, de Yuri. Eres muy buena, no, o sea, te diciendo que, sí, tu podemos estar bacán, es hermoso, yo no soy tan buena en eso, no sé, o sea, yo te estoy segura de que la opinión de Yuri hubiese sido mejor, y también la de Natsuki. No, 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 mira, se está diciendo que era su parte de eso, tú no entiendes lo que. So, Wendy, esto no es un solo poema, es un poema de Dani, yay. Y me hace sentir especial, o sea, a Sayori abraza de Jet, ¿qué significa eso? No lo sé, a ver. Eres tan rara, Sayori, jejeje. A ver, nada, si tan... Bueno, si tan buenas haciendo poemas, o si son buenas o malos, o sea, no sabes cómo hacerlo. Pero si solo le sigo a mi corazón. Sí, me... Sí, me... No, 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 no. A mí me gusta, los podemos felices. Espera, también me... Espera, a veces también me gustan los podemos tristes. A ver, eso es un poco de todos. Es triste. Es fel triste. Cándame la verdad. Ah, sí. Fel y triste, hermoso, me encanta. Palabra de todos los días, niños. Fel y triste. A ver. Si les gusta algo feliz y algo triste, pues digan eso, ¿ok? Creo que para mí es eso con las películas anime. O sea, está diciendo de que le... De que son buenos y no los poemas felices, pero los poemas tristes también. Como el arcoiris. Ah, sí, presenta todo. Yucan, pues. Miren todo lo que estaba hablando. Voy a salir el volumen. La música cambia. A ver, vamos a ver esto. Recuerdo este poema. No lo quiero leer, lo voy a resumir, ¿ok? Se trata de que ella como que encuentra pensamientos felices y los pone en botellas. Y tiene una colección de eso. Y se los quiere a sus amigos, ya que ellos necesitan como ideas buenas, cosas así. Pero cada vez que se la va a pasar a un amigo, se van rompiendo. Y sus amigos quieren más botellas. Y él se va sintiendo mal, no sé. Es un poco triste eso de que ponga eso. A muchas veces me da pena. O sea, el último que dice, pero lo único que escucho es un eco. Eco, eco, eco. ¡Eco, eco! Y mi cabeza está alta. ¡Ay, Dios mío! O sea, Yuri, ¿tú de verdad que viste esto? ¡Ni es malo! No, no, no. O sea, alguien más, ¿cierto? Creo que lo hice. ¿Qué le hice? Bueno. O sea, igual el poema de ayer estaba mejor. Mónica. O sea. Esto es muy creepy, siendo así. Como les dije, no lo quiero leer porque no me gusta. O sea, de modo porque soy mala en inglés y es una excusa, ¿ok? ¡Déjenme pasar! Lo bueno de grabar con la cámara es que puedes moverla a todas partes y estás como estuvieras dentro de la cámara. Ah, gracias. Besito como... O sea. ¿No es eso? Pero es que sí. Escribilo mejor. La red está que muera. O sea, Yuri, siempre está obsesionada con algo y después lo dejas semanas después. Ah. No sé a quién me recuerda. Si a mí me recuerda, le voy a poner... ¿A quién debería que ponerle mi poema? A ver, primero, antes que nada, voy a salvar. Por si acaso. Bien, ahora. ¿Cómo era? A ver, Yuri. Dime, ¿y a todos? A ver, Yuri. Hola, ¿cómo estás? Ya estaba extrañando tus grandes ojos. Vamos a ver qué escribiste hoy. Bien hecho, Dani. Ah, está diciendo que lo estamos mejorando, que nos está saliendo genial. Ay, está linda. Quiero que esté diciendo simplemente, sí, pero no es una vaca como el mío. O sea, el mío tiene historia. El mío más largo. El mío es pura palabra aquí. Palabra acá. Ya veo. Eso es un poco así. Blah, blah, blah. Tengo... Una cosa, yo no entiendo por qué, pero todas las chicas siempre me dicen... Me gusta la que es como tímida, que tiene el pelo así oscuro. No lo sé, es que... Son muy bonitas. Miren la música. No, es un momento. Ah, este tampoco me gusta. ¿Cómo se llamaba? ¿Quiere arranco? No, es un animal. El resumen es que ella estaba ahí tranquilita como... Estaba aquí, tranquila, comiendo. Quise cortando pan. Y de nuevo vino a decir... ¿Qué es que ella significaba Raikkon? Bueno. A ver, se dice que... Y como... Sé que no le debo quedar comida a un animal porque si no me va a seguir. Pero igual le di poco de mi pan. Porque él quería. Y empezó feliz. Y cada día venía conmigo a por pan. Y yo... Bueno, yo cortaba un pedazo de pan. Y seguía. Así. Nos damos junto a otro. El animal está más... Más... No, ¿qué es eso? Ah, no. Me gusta mucho leer estos poemas. Hay poemas lindas y poemas feos. Pone que el mensaje es que Yuri se hace daño a sí misma. Ay, Yuri, na. Ya muestra sus mangas. Muestra sus mangas. Muestra lo que tienes bajo de esos grandes brazos, ¿ok? Fue un poco más largo que el anterior. Sí, lo veo. Pero yo no me he dicho... ¿Eso es verdad? No sé. Sí, como... Ay, sí. Entonces, el tiene que bueno... Solamente creo que sí... Ah, no. Y no está porque hablo de amor. Acabo de decir Hobbies. Ah, no. De Hobbies. Annie, no dijo otra cosa. Ah, porque... La estación para el socio. Y la... Eso diría que la siguiente serie era de mí. Bruno, don't you have anything like that, ¿cierto? Eso no le da igual. Sí, quiero que tengo. O sea, no sé lo que dice. Y me está diciendo como... Sí, esto será muy bacán. Y me lo hago porque sí. Ahora, Masuki. Bueno, no es terrible. Gracias. Pero... Eso no me gusta. Una cosa, los que... Tipo que no me gusta. Esto es muy pinano. Tiene que no hay que defender. Pero que a mí no me gustan mucho las chicas con el chito. Son ver. Son un poco pesados. Bueno. Estoy diciendo que sí, podría ser para el problema de Sayori. Y la, 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 la. O sea, ya hables tu tipo. No sé. Amo, amo. No, no, no. Bueno, no. Es así. No sé. Pero no también te... Haciendo eso de... De ahorita. Esa no me gusta. Whatever you want. Aquí, toma. Ok. Esta vez voy a hacerlo rápido. Esta es una niña llamada Ami que le gustan las arañas. Y ella tiene muchas cosas buenas. Pero por solamente que le gustan las arañas, la gente no quiere estar con ella. O sea, ahí es la... La que está a alguien escribiendo esto, no le gustan las arañas y entonces no la quiere. Porque a ella le gustan las arañas. Y pone que significa de que Ami es Natsuki, las arañas es el manga. Y el que está escribiendo, o sea, el que cuenta esto, son sus amigos que dicen. No, a mí no me gusta el manga. Deberías que dejarlo. O sea, sí. Eh, tampoco me... A mí tampoco me gustan las arañas, pero no solo por eso no voy a estar con alguien. Cambio. No, malo, ¿verdad? Se puede ver que me he formado aquí anterior. Sí, anterior era muy corto. No, creo que no. Igual, el mensaje es muy bueno. Samy, Tani, tienes que explicar esto. O sea, te dicen, no. Además, que la persona que le dijo esto es una persona muy tonta. ¿Por qué? ¿Por qué sigo hablando? Sí, quiero hacerle voz, pero termines en una deriva. Porque hay gente estúpida. Gente infeliz. ¿Qué es lo que dijo Yuri? Dijo que el poema era de Hobbies, algo bonito. Así que yo quiero que sucesos. Sí, sí, pero no está mal. Y, y... No sé, no sé. Me da fujera tener que leer, además, porque me tardaría más tiempo. Como les dije, yo ya me sé lo que pasa acá, así que... Solo lo quería jugar porque sí, porque me gusta. Aquí te lo manda. Aquí hay, everyone. Y si te llamamos de los poemas. Y acá del festival. Bueno... Bueno... Bueno, la verdad. ¿Qué? Es un maravilloso. O sea, están diciendo como... Ah, vamos a obtener que ver a los que vamos a hacer ahí. ¿Por qué hablo así? Es algo simple. O sea, está viendo como las decoraciones que van a hacer, cosas así. ¿Y dónde está Sayori? ¡Sayori! ¡Sayonara! No, Mónica. No, no puedo creer. O sea, está diciendo como lo que va a hacer, lo que van a hacer. Y parece que está diciendo algo malo. Le dije... Sayori... Está coloreando un poste. ¡Estás bromeando, Mónica! Tú no pusiste a estos monas. Bueno, si lo hice, pero... Mira. Así, no sé, con... No sé, ¿cómo va a ser un meme de esto? La persona que está feliz, la que está enojada, la que está con cara de... Y yo cago aquí... Y la... Y la tímida. No sé qué era. Bueno, no, no es una mala idea, pero yo no sabía. O sea, que... Eche con... Suki... Imagínate... El miedo... Chicas, no, Sayori... No sé, ok. No me... No me hagan nada. Es que igual yo es... Ya no me... No me quiero tener que hacer tanto... Tanto. Quiero llegar a la parte en la que hablan... En los poemas. Ahí termino. Tengan difícil... Aunque siempre son los dos videos de eso al día. Bueno, vamos, 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 rápido. Me está diciendo simplemente... Ahora estaba diciendo como... Sí, yo creo que podríamos hacer esto. ¿Vale? Supone que... Te acompañas al vato y ya puso la... El dibujo del personaje principal. O sea, este, el que estamos controlando. Mejor me pongo acá por si acaso. ¡Nada, Camino! Ay, me queda la cara. ¡Ay! No sé... ¿De todas cuales es su favorita? También sigue siendo Yuri. O sea, están viendo lo que te van a hacer y... Me imagino... Así. ¡Eh! Ya, deja de estar haciendo eso. Ah, eso es bueno, Mónica. Quiero que estoy haciendo como... Podríamos hacer poemas, cosas así. Yo can... Ah, estoy haciendo como poema que podríamos contar algo así en el lugar y estamos diciendo lo que... Están diciendo de qué se trata, cosas así. Se acaba de dar cuenta de lo que hizo mal. Fioris está bien. Ok. Adiós en el... Adiós en el... Ok, ya... O sea, se llama... Se llama, no sé qué. No, no le salté. Ya, ya. Creo que siempre estoy diciendo... Sí, voy a apuntar tu poemas y blablabla. Ya, me he estado dando la mano tanto tomar la cámara. Bueno, en realidad es mi tablet, pero igual. Bueno... Ay... Claro. ¿Ahí fue? Buen trabajo. ¿Ahora cuál es? Bien, buen trabajo. Ay, me acabo de dar cuenta. Necesito ya... Ya cortar, que si no se me va... No podría grabarlo todo. Luego subo otro. Ya. Chao. Los quiero. Muah.